El Gabinete de Educación Vial de la Policía Local trabaja desde hace 22 años por inculcar entre los escolares almerienses hábitos prudentes y saludables a la hora de moverse por la ciudad. Este curso han sido 9.623 los niños procedentes de 82 centros educativos los que han participado en esta actividad. El punto final a un año de trabajo ha sido una jornada lúdica en la que se han entregado los premios del concurso de dibujo y trabajos de educación vial de esta edición. Durante todo el año desde el área de movilidad y seguridad el ayuntamiento va trabajando con los colegios de Almería y siempre hay al final un concurso de dibujo y la verdad que creemos que es una iniciativa magnífica. El ayuntamiento lleva con los cursos de seguridad vial y con la seguridad vial muchos años trabajando y muy bien y sinceramente creo que está muy reconocido sobre todo que por parte de los colegios es muy bien recibido todos los años y luego pues bueno, el juntar a todos los niños aquí en el auditorio pues siempre es un día de fiesta también. En el certamen han participado 24 colegios y se han entregado 1.437 dibujos y tres trabajos. La clausura ha estado amenizada por las actuaciones de los alumnos de los centros Virgen de la Chanca y Virgen de la Paz, todas ellas relacionadas con las normas de tráfico y la educación vial. El colofón a una mañana de diversión ha sido un desayuno saludable y la tradicional fiesta de la espuma. El colofón a una mañana de diversión ha sido un desayuno de los centros Virgen de la Paz,